Si tú quieres que te toquen, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que aprendete lo mira, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 mami deja aquí de que tienes de princesa, empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa, tú no seas sinvergüenza, endereza, aquí tengo lo que te conviene, dale empieza, atrévate y disfruta del momento, te arrozo con el venoso por el pantilento, no seas consolada, sos malvada, sé que te gusta pelear en la pared trepada, bella que yo me pide más, bella que yo le damos más, aquí lo tengo, voy a levantar los vuestros blanqueos, si pide con pimpas, todo eso, voy a fumar y si no tienes cuerda, pela, te va a fumar, si tú quieres que te toquen, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, ay, yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que aprendete lo mira, ay, 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 de tu vida vienen los guardias, ay, 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 yo mira más, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 mírate el despacio que yo te quiero al frente, casa prenda y tanguita como se siente, una nube cubre un monoton caliente, hay manganita pa meterle con los dientes, bella que yo me pide más, bella que yo le damos más, aquí lo tengo, voy a levantar los vuestros blanqueos, si pide pum, 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 si tú quieres que te toque, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete lo mira, ay, 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 te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete lo mira, ay, 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 te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete lo mira, ay, 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 Cuidado bien de los guardias, ay, 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 Dios mira más, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Tú eres de la que calienta, diga y no le quites el perrejo, que ella mata con su bailodejo, ella quiere el dueño bloque en este bellaquejo, no te engañes y dañame, te metes a este perrejo más. ¿Qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besar, te voy a ofrecer mucho perreo nomás, yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja. ¿Qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besar, te voy a ofrecer mucho perreo nomás, yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja. Si pides pum, pim, pa, todo eso, wey, pa' fumar y si no tienes buena pela, te va a resolver. Si pides pum, pim, pa, si pides pum, pim, pa, si pides pum, pim, pa, todo eso, wey, pa' fumar, si pides pum, pim, pa, si pides pum, pim, pa, todo eso, wey, pa' fumar, 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 fumar. Si tú quieres que te toquen, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete el flow, mira, ay, 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 te cuida bien en los guardias, ay, 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 no mira más, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Y ya, ay, 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 Estudios, homie